Javier Milei es, por supuesto, una de las personas más repudiadas por los ciudadanos de la patria grande. Su lenguaje obsceno y su obsesión con el socialismo es su carta de presentación. Sin embargo, Milei ha dejado su leonino rol y casi como un cuatrúpedo domesticado habló maravillas de Nayib Bukele. Curioso es, pues todos sabemos que Bukele es un ácido cítrico del imperialismo que Milei, a través de sus políticas, defiende. ¿Cómo es que un presidente centroamericano, quien, a diferencia de Milei, reconoce la democracia y el éxito de Cuba en temas de salud, entre otros asuntos que lo alejan de la ultraderecha, se convierte en un referente para el salvajismo del político argentino? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa está en búsqueda de investigadores. ¿Quieres ser uno de ellos? Los detalles al final del video. Increíble, pero el candidato a la presidencia de Argentina, Javier Milei, habla bien del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y es que Milei lanzó la siguiente pregunta. ¿Sabes con cuántos miembros en el poder legislativo asumió Bukele? Y él mismo, con un tono de aceptación y éxtasis que ha demostrado tener Milei hacia el presidente salvadoreño, se responde la interrogante y dice que Bukele asumió con cero miembros en el poder legislativo de su país. Lo curioso es que, totalmente expresivo y resaltando su admiración por Bukele, Milei expresó el siguiente comentario. No tenía nada de representación en las cámaras y, sin embargo, cuando vos sabes lo que querés hacer, cómo hacerlo y tenés la convicción, se hace. Y todo esto es a pesar de tener formas de pensar completa y totalmente diferentes. Para comentar acerca del tema, expresaremos que Bukele, en una entrevista realizada años atrás, manifestó sobre Cuba, siendo este un país socialista. Él expresó lo siguiente. Debemos tomar lo bueno de esa nación. Pero también aclaró que no se debía tomar lo malo del archipiélago y, sobre el tema, expresó que estuvo en Cuba varias veces y comentó que la salud pública en su nación es de primera calidad, donde para confirmarlo dijo lo siguiente. Tanto es así que incluso hay gente que desde los Estados Unidos va a Cuba a curarse. En cuanto a la atención primaria, Nayib Bukele expresó en esa entrevista que Cuba es el único país en el mundo que no tiene niños durmiendo en la calle porque hasta en París se ven niños durmiendo en las calles. Por otro lado, en cuanto al sistema educativo cubano, el salvadoreño ha comentado en la misma entrevista que existe cero analfabetismo en el archipiélago cubano y que sin duda es uno de los mejores sistemas en el mundo. También Bukele expresó en la entrevista que los cubanos le ganan a los salvadoreños en el ballet, en la danza, en el arte, en el deporte. Además, expuso que es el país latinoamericano con más medallas olímpicas. Y para reafirmar su argumento, hace una comparación ilustre que, sumando a la gran mayoría de los países latinoamericanos, aún así no se llega a la cantidad de medallas olímpicas que Cuba ha obtenido en Olimpiadas. En cuanto al sistema económico que rige en la nación cubana Nayib Bukele expresó que no era de su agrado debido a sus orígenes empresariales, por esto obviamente no serían compatibles y puso ejemplos de empresas salvadoreñas que por este motivo no podrían operar en Cuba, y sí en El Salvador. En cuanto a la seguridad del salvadoreño, expresó que en Cuba se puede caminar a las 2 de la madrugada por diversas partes de la nación y no corres el riesgo que existe en otros países donde a esa hora es imposible transitarse, sin ser agredido. Conforme a su forma de pensar en la entrevista realizada, Nayib Bukele expresó lo siguiente, en lugar de estar peleando por geopolítica y que, si derecha o de izquierda, yo creo que debemos tomar lo bueno de cada país. Quizás Milley admira a Bukele porque él sí ha sabido ganarse el respeto y defiende la soberanía de su país impetuosamente. Una muestra de esto es cuando países injerencistas trataron de socavar el manejo del gobierno salvadoreño y Bukele expresó lo siguiente, ¿por qué tanto interés repentino en El Salvador? ¿Será que estamos dando un mal ejemplo? ¿Será que otros países de Latinoamérica podrán querer hacer lo mismo y eso les preocupa? ¿Por qué tanto interés en un país tan pequeño como el nuestro? ¿De dónde les salió ese amor tan repentino? En cuanto al tema, el presidente salvadoreño ha expresado lo siguiente, El Salvador es un país libre, soberano e independiente. Tomamos nuestras propias decisiones. Eso lo tiene que tener claro el mundo entero. Queremos tener buenas relaciones con otros países. Queremos ser aliados, amigos, socios, pero no colonia, ni patio trasero, ni patio delantero, como le quieran decir ahora. Nuestras puertas están abiertas de par en par, pero no permitiremos que nos vengan a decir qué hacer. Será por esta forma de manifestarse tan directa y por defender a su nación, es que el candidato a la presidencia de Argentina comienza a simpatizar con el presidente del Salvador Nayib Bukele. Este controversial candidato a la presidencia de Argentina ha sido descrito como un populista de extrema derecha y, por ende, repudia por completo y explícitamente al socialismo. Tiene como máxima que cualquiera que tenga un perfil colectivista, un perfil donde ponga al colectivo sobre lo individual, entra en la categoría socialista, y esto entra en contradicción con su admiración hacia Nayib Bukele. Incluso es tanto su obsesión por su creencia en lo individual por encima de lo colectivo que ha llegado a manifestar que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tiene un perfil socialista moderado. Por otra parte, el precandidato a presidente por libertad avanza, Javier Milley, presentó su proyecto de gobierno ante la justicia electoral, donde propone la dolarización, la desregulación del uso de armas y reducción de la presencia del Estado. Estos son apenas algunos de los 60 puntos que presentó ante la justicia electoral. Una de sus propuestas más repetidas desde hace tiempo tiene que ver con lo económico y es la eliminación del Banco Central, que a su entender es la principal causa de la inflación en el país debido, entre otras cuestiones, a que es el organismo que puede emitir dinero. En junio de 2022 se declaró a favor de permitir la venta de órganos entre privados y eliminar todas las regulaciones estatales. Según Milley, es un mercado más y su primera propiedad es su cuerpo. Sus declaraciones provocaron el rechazo del Instituto Nacional Central Único Coordinador de ablación e implante. Por su forma de pensar y de hacer política es curioso que Gabriel Milley tenga un buen criterio del presidente salvadoreño, pues por todos es sabido que Bukele es un ácido crítico del imperialismo que Milley a través de sus políticas defiende. ¿Será que Bukele domó a la Bestia? Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos Conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande